La supercafetera Es una larga historia, es una larga historia. Joder, parece que nunca hay tiempo de contar nada. Hasta la cuerda del salchichón que me encontré el otro día detrás del sofá tenía una larga historia. ¡Buah! Esa sí que fue una larga historia. Hombre, empezando porque antes de ser una cuerda de salchichón, no era una cuerda de salchichón. Yo no sé, a mí nunca me quieren contar nada. Por ejemplo, la mancha esa que hay en la pared. Sí, esa. ¿Cómo coño? ¿Cómo no? Ramiro. A ver, en los cómics cuando tienen piroquinesia el fuego le sale de las manos. ¿Cómo iba yo a saber que el fuego me iba a salir? Las llamas salían por la ventana. A mí casi me da un infarto porque justo había dejado a Ramiro la colección de Linterna Verde con el número uno firmado por... ¿Fuego? Pero el desastre de los cómics no era una inundación. Lo de Linterna Verde fue poca cosa. La inundación fue peor. Perdimos la colección entera de los nuevos vengadores. Si es que se lo dije. Ramiro, no pongas la colección de los nuevos vengadores en el estante de abajo. Yo nunca había visto cosas así en mi vida. Vamos, en todos mis años de profesión eso parecía una pecera. De hecho, vi hasta una sardina. Lo más curioso de todo es que ahí no había fuga alguna. Es como si el agua saliera de... Salía de mí, salía de mí. ¿Y la del piso de abajo? Con todo el monzón ahí montado. Todo, todo lleno de agua. Las cortinas, el sofá, mi virgencita del Carmen, las cenizas de mi Manolo, que en gloria esté. ¿Qué? Espera, ¿que Laura también sabe lo de la inundación? Casualidades de la vida. Resulta que el fontanero que les había hecho un apaño... Bueno, pues... Pues también me había hecho un apaño a mí. ¿Miguel? ¿El fontanero? Qué fuerte cómo se lo monta la clase trabajadora. Lo que sabe hacer ese fontanero no lo sabe hacer un notario. Joder. Es que Miguel... Yo no sé si sabe algo de fontanería, pero... ¿Ex de Laura? ¿Aquel fontanero? No, no puede ser. Te digo yo que no. Era demasiado bueno con las cañerías. Que la fontanería es un arte, chaval. Hombre, pues sí. Pues para mí mi trabajo es muy importante. Y para mí la satisfacción del cliente es lo primero que hay. Pero a ver, de todas formas yo puedo hacer lo que puedo hacer. Y si cuando me abren la puerta me viene la ola del día de mañana, pues... Tuvimos que poner los cómics al sol. En el tendedero. Algunos no se salvaron. Fue una masacre. Les hicimos el funeral del rey Arturo. Les metimos en una barca. Les tiras al océano. Tiras una flecha. Y con fuego. Y lo prende todo ahí súper... Emotivo y... Bueno, vale. Era el estanque del retiro, pero... Vale, 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 ya está bien, ¿eh? Yo soy el que más lamenta aquello. Y el baldosín ese por lo visto también tiene una historia, pero nada. Que no sueltan prenda. Mira, yo dejé de ir a ese gimnasio porque estoy segura de que me metían estrógenos o algo en los batidos energéticos. Yo no sé cómo acabó mi hermana con la chapa. Yo sí. Se la puso Ramiro. Mira qué gracia. Pues eso, que yo me notaba normal. También es verdad que la casa de mi hermano se cae a cachos. El caso es que yo iba a coger un vaso... Y se cargó el balosín. Y el picaporte de la puerta del baño. Y la ventana del pasillo. La lámpara del recibidor. Una figura de resina de Dragon Ball. Que era un diseño personal de Toriyama. Era Goku, con la bola de las cuatro estrellas. Es que... Es que lo mato. Y de la mesa esa tampoco cuentan nada. Que está mal arrastre. A ver, lo de la mesa es diferente. Hay chapas que yo no sé para qué valen. Y cuando las pruebo, pues la mesa siempre está a mí. En lo que va de año, han tenido que venir los bomberos cinco veces. Y siempre estaban los de arriba. Detrás del desastre. Y conste que a mí no me gusta criticar, ¿eh? ¡Ey! Que solo han sido cuatro veces. Ramiro. Todas las veces Ramiro. Si es que al final trasladaron el parque de bomberos a la manzana de enfrente. Para ahorrar gasolina. Lo siento. La mancha en la pared. Los comis destrozados. El agujero del tejado. El cortocircuito del cuadro de contadores. Las tuberías de la vecina. El incendio de la portería. La avería del ascensor. El escaparate de la tienda de abajo. El incendio de la portería. El incendio de la portería. El incendio de la portería. El corazon. Gracias por ver el video